24. Durante el desempeño de sus cargos los ministros, secretarios y subsecretarios deberán abstenerse de ejercer, con la sola excepción de la docencia, todo tipo de actividad comercial, negocio, empresa o profesión que directa... ¿Negocio, empresa, actividad comercial? Está medio borroso, no veo bien. Actividad comercial, negocio, empresa o profesión que directa o indirectamente tenga vinculaciones con los poderes, organismos o empresas nacionales, provinciales y municipales. Artículo 25. Tampoco podrán intervenir en... Pará que estamos en la página 11 y nos faltan como 90 páginas todavía, no vamos a llegar ni a palos. Bueno, hacemos un recreo. ¿Cómo un recreo? Un recreo más. Ya hicimos un recreo hace un rato. Bueno, uno más. Sería otro recreo. Otro recreo. No, dale, dale, que no llegamos más. Tampoco... Podrán intervenir en... ¿Tienes borros? Sí. Sí. Para. Tengo acá. Espera. Pensé que... Pensé que tenía, pero no tengo ninguno. ¿Me aguantás que voy hasta el kiosco y vengo? Ya fue. ¿Cómo ya fue? Dale. No, ya fue. No vamos a llegar. Vamos. Artículo 24. Es así. ¿Dónde? ¿Qué? 24. Artículo 24. No, ya lo hicimos, 24. 25. tampoco podrán intervenir en juicios, litigios o gestiones en los cuales sean parte la nación, las provincias o los municipios, sí. Sí. No, tampoco. ¡Gracias!